Los centroestudiantes, los docentes, los equipos directivos y la municipalidad, estamos todos organizándonos para poder crear la estudiantina virtual 2020. El contexto actual nos invita a participar de una estudiantina diferente. Y aunque no vamos a poder estar juntos como siempre, vamos a poder hacer actividades recreativas como horografías, murales, desafíos deportivos y recreativos, y mucho más. Invitamos a todos los jóvenes a participar de la estudiantina 2020. Que la virtualidad nos permite conectarnos para vivir esta nueva experiencia. Te invitamos a formar parte.